Tenía pensado hacer este vídeo sin hablar, en tipo ASMR, bonito, pero ahora mismo tengo la necesidad de hablar. En este tipo de viajes, desde el principio, antes de venir a Marruecos, cada día es una incertidumbre, nunca se sabe lo que va a pasar, no sabes si se te va a pinchar las ruedas una o diez veces, no sabes si te va a coger un viento horroroso que no va a poder pedalear, no sabes si te va a lastimar, si te va a poner malo, entonces cada día es una aventura. Siempre hay que hacer algún plan para saber, para preparar algo para hacer para el día, pero tiene que estar abierto a lo que te puede pasar. Las últimas dos noches habíamos estado en un albergue reponiendo fuerzas, lavando ropa, editando vídeos y hoy dijimos vamos a coger las bicis y hoy vamos a campar y mañana también porque hay luna nueva y queremos ver las estrellas, por lo menos yo. Entonces pues nada, preparamos todo y salimos. Fuimos acá a buscar algunas cosas que nos faltaban, como agua por ejemplo, un pantalón nuevo para mí que se me ha roto el pantalón en el culo, esto no es muy bonito para llevar en la ciudad, en la bici no pasa nada. Y también a buscar frutas. Salimos de acá, muy bien, comimos algo por el camino, seguimos y ahora paramos para comer una frutita, me entró ganas de cagar, cogí la palita, hice un agujerito, cagué, lo tapé, todo perfecto, seguimos, le puse un palito al agujero, seguimos y al rato, digo Zayn, voy a cagar. Tengo que cagar, tengo diarrea, lo notaba ya. Me dio la pala rápido Zayn y fui yo rápido a cagar. Es que me lo dije en plan que me voy a cagar encima, en plan, tengo diarrea. En plan, yo normalmente no paro tan rápido, pero yo esa vez lo sentí, yo lo sentí que tenía que cagar. Se lo transmití bien. Y yo digo, para, saco la bolsa y aquí para, toma, corre, te aguanto la bici. Si corría me iba a cagar encima por correr y si no corría me iba a cagar encima por tardar tanto. A gente que al final me caga encima. Ay, Dios mío. ¿Y moriste o no? Fui como a paso ligero, ¿sabes? Haciendo fuerza. Pero que va, cuando el cuerpo dice fuera, no hay absolutamente nada que hacer. No hay fuerza en este mundo que pueda parar esto. Y nos cambió a todos los planes, porque ahora, cuando yo me vi, con los carzoncillos llenos de mierda. Y ahora, por desgracia, no solo los carzoncillos, ahora, al quitarme la ropa yo rápido para cagar, pues me manché también el culote. Me manché el culote, y eso es una desgracia muy grande, porque ahora el culo duele mucho sin culote en el sillín duro. No podemos hacer muchos kilómetros sin culote. Y mi culote está manchado, entonces no puedo usarlo ahora mismo. Y dijimos, pues, vamos a buscar un hotel. No hay hotel. No hay hotel. A muchos kilómetros a la redonda. Y, como no puedo hacer muchos kilómetros sin culote, pues vamos a tener que acampar. Ese era el plan, pero ahora, pues, el plan es acampar y tenemos que lavar la ropa, que ahora mismo la tenemos dentro de una bolsa que tenemos para lavar la ropa con agüita y detergente. Que menos más que lo tenemos, detergente y la bolsa. Menos más que teníamos detergente, agua de sobra. Menos más que teníamos agua de sobra. Y mis pantalones. Pantalones cortos. No están muy manchados, pero están manchados. ¿Están manchados? No, no. Los pantalones largos están un poco mucho. Yo no sé si va a salir esto. Ah, es que nada. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Me lavé mucho con agua, con toallitas, con jabón. Me he puesto nuevas ropas, nuevos carzoncillos, los pantalones cortos. Hemos hecho muy poquitos kilómetros y hemos venido aquí a un restaurante que hay. Aquí tampoco hay restaurante. No hay ni hotel ni restaurante ni nada. Este sitio es una tiendecita que nos ha hecho el hombre en una sartén. Una tortilla francesa, dos huevos y nos ha hecho un té y nos ha puesto una lata de atún en un platito. Y con el pan que nos sobraba nos ha puesto un poquito de mermelada en un plato y nos lo hemos comido con un poquito de quesito también. Ya veréis cómo seguimos. Porque no voy a decir, ya veréis cómo termina esto, porque esto no va a terminar. Esto simplemente sigue. Aquí no hay ni un principio ni un fin. Es como la vida. Esto simplemente evoluciona. Seguimos un poquito más para adelante del restaurante o tiendecita donde comimos y encontramos un sitio bueno para acampar, lavé la ropa o la enjuagué y la atendí. Y por la noche se secó bien. No hubo tanto frío esta noche. Así que por la mañana no estaba todo seco. Y ahora esta mañana hemos seguido para adelante, hemos hecho un poco menos de 40 kilómetros y hemos llegado a este pueblecito que se llama Ist. Y nosotros esperábamos que aquí hubiera restaurante, hoteles. Bueno, hoteles hay, pero restaurantes no hay. O sea, si quiere comer en un restaurante tiene que comer en el hotel y pagarlo allí y punto. Aquí en el pueblo lo que hay son tiendecitas y nos hemos comprado atún, queso y pan y punto. Que nos va a poner la cara de atún. Estamos comiendo mucho atún, mucho queso y mucho pan. Pero es lo que hay. Y yo quería dormir en un hotel para poder lavar la ropa, ducharnos. Pero no es muy barato. Solo no sale rentable acampar. Y para acampar pues preferimos acampar en la naturaleza y ya está. La ropa está más o menos limpia del todo. Merecería otro lavado. Pero más o menos está bien. Así que la llevaré. Y después de acampar esta noche y a lo mejor mañana ya veremos lo que hacemos. Pues ya encontraremos otro hotel para poder ducharnos, descansar, lavar ropa, comer bien y esas cosas. Hoy toca esto y punto. Que aproveche. Que a mi me gustan los bocadillos de a tu. A alguien le gustan los bocadillos de a tu. Están buenos, pero ya llevan unos pocos. Por el camino llevaba yo el pañuelo puesto, pero al final viajaba con el casco y me lo quité porque... O sea, me puse el casco yo también porque había un poquito de nube y no había mucho zoo. Supongo que eso es bueno, que no nos delzo otro rato. Aquí en la tiendecita comprando cosas. Hemos comprado tres latitas de atún, un zumo, el agua hecha y bueno. Y ahora he comprado también leche y un chocolatito y un paquetito de patatas ahí, chicos. Y queso, queso del cacerío, fresco. Y pan, dos pan. Y cuando nos dijo lo que costaba pone ciento cincuenta. Ciento cincuenta dirán es como quince euros. Y yo, hostia, no puede ser. Muy caro. Fui a poner dinero pensando y alguien dice, espérate, no pagues, no sé qué. Y estuvimos ahí hablando, contando, no sé qué. Y es que me estaba diciendo el dinero en riel. ¿Qué riel? Pues lo he dicho, es una moneda. Antigua supongo que ya no está. O bereber o yo qué sé. Y entonces se dice el precio como si fuera en España en pesetas. Y estos ya quedan tan palos. Y no tengo ni idea de cuánto es. Ya más o menos es como el doble. O sea, la mitad de riel. Yo tengo que pensar en la mitad de riel. Es dirán. Me la ha regalado un... Eso. Después de haber comprado una poca de cosa más. La regalas ahí en una pulserita. Y se la va a tener que quedar. La mandaremos para España con el mapa supongo. Cuando terminemos el mapa de Marruecos. El pan con atún y queso está bueno. Menos más que hay diferentes tipos de atún. Hay atún con aceite. Hay atún con tomate. Porque si no sería siempre atún. Lo mismo. Atún con aceite, por ejemplo. Imagínate. Qué barbaridad. Pero yo tengo ganas. Y es que aquí en el pueblo este parece que no hay nada más. O sea, la gente. Para comprar verduras. Para comprar verduras y frutas. Yo no sé a dónde se va. Porque a mí me gustaría comprar frutas. Que no tenemos nada. Realmente.